Música Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana Buenas noches Juanca Muy buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos Hoy cambiamos de escenario, pero ya está de nuevo funcionando allá Ya vamos a volver a nuestro viejo sitio Buenas noches Patricia Muy buenas noches Juan Carlos Buenas noches Joana, con muchas noticias hoy Perdimos los tres títulos mundiales en hockey Es así finalizó el mundial que se estaba disfrutando de hockey celebrares en Novara, Italia Tanto la Sub-19 como las Águilas quedaron con la meada de bronce Y se jugó ayer Argentina con España la final en el seleccionado masculino 2 a 1 perdió la selección y bueno, se trajo la plata, no se pudo volver a retener el título Ahí España ganó los tres campeonatos, igual que Argentina había ganado los tres, ahora a España le tocó ganar los tres Me hizo recordar mucho a lo que fue la final en Barcelona hace dos años, tres años ¿Por qué? Porque Argentina mereció ganar esa final a Portugal Sí Lo atacó permanentemente Y el arquero que casi con la... Sí, ocupa todo el arco El arquero lo salvó Ayer el segundo tiempo fue todo de Argentina Sí, lo que pasa es que son selecciones tan parejas, con jugadores que se conocen tanto Porque juegan en diferentes equipos, que cada uno sabe sus características Que la mejor noche del arquero termina definiendo muchas veces Y sí Tuvo mejor noche el de España Que no es que sea mejor arquero o peor arquero Tuvo una mejor noche el arquero de España, salió campeón de España Yo creo que el primer gol de España fue un infantilismo del arquero argentino Y eso te define todo Y ahí definió el partido Esto fue así Como hay a veces que es al revés El arquero argentino le salva a los partidos Bueno Juanca, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo Ya se está distribuyendo Y cuando uno puede leer en las redes sociales a Cristina Fernández Sabe a dónde apunta y por qué Es decir, las críticas de ella van más allá de estar en el centro de escena Que obviamente eso lo consigue Pero por ejemplo, apuntó Primero le puso un título Argentina bajo fuego Y apuntó a que en Córdoba lo han dejado solo Que el gobierno nacional ha abandonado Córdoba Hay un motivo grande desde lo político Pero por otro lado habla del fuego pasado y del futuro Y habla con respecto a un cambio que se dio en el boletín oficial En donde se puede tomar nueva deuda Entonces los 50 mil millones de dólares de Macri Los relaciona con la deuda que se va a tomar ahora Y que según dice Cristina se puede ir de nuevo Y el que le salió a responder es Toto Caputo Que es lo que le dijo Caputo Y la trató bastante mal Le dijo, tenía razón su marido cuando decía que no sabía nada de economía Quedate chillando, tranquila Entonces ella le dijo Lo de violento y misógino como ministro de mi ley La verdad que no lo tenía Y han estado discutiendo Después ya viene todos los fuegos artificiales Que es esta última parte Pero la primera parte a apuntar contra la desatención del gobierno nacional En cuestiones provinciales Y la toma de deuda Creo que son puntos muy finos donde apunta ella De cualquier forma Ahondar la grieta en un momento como el que vive la Argentina Es el negocio de ellos Es un negocio de ellos pero no de la gente Yo creo que basta No hay que darle tanta importancia a estos fuegos pirotécnicos Que lo único que tienen como objetivo Es posicionarse mejor políticamente Tanto de un lado como de otro Esto es así Pero son temas muy sensibles Sí, sí Patricia Moreno Vamos al ámbito judicial A la justicia federal Hoy comenzaron los alegatos En un caso que es realmente simbólico Muy emblemático La desaparición de Raúl Telechea A 20 años de su desaparición Hoy comenzaron ya los alegatos La etapa final del juicio Luego de los alegatos Se supone que va a haber una resolución Una sentencia Conrado Suárez Cofré Comenzó esta tarde con los alegatos A alegar Específicamente dijo Que en esto esperaba por lo menos Llevarse la verdad y la justicia Para una familia que lleva 20 años de lucha ¿Joana? Sí, quienes volvieron al triunfo Fue San Martín de San Juan Ganándole a Guillermo Brown De Puerto Madryn Ya San Martín se aseguró jugar el reducido Y también la clasificación A la próxima edición de la Copa Argentina Lo que hay que tener en cuenta Y lo que se viene hablando Es que capaz que de dos ascensos Pasen a cuatro ascensos De ser así Clasifican los dos primeros de cada zona Y el tercer Clasificado, digamos A poder ascender Sería el que mejor posicionado Quede segundo En la tabla general San Martín Tiene gran posibilidad de eso Bueno, pero Hasta el momento Se habla que ya va a jugar el reducido Yo creo que hay un San Martín anterior Al partido en Tucumán Y un San Martín posterior Les costó mucho asimilarlo Esto ha sido muy bueno Porque es una recuperación Pero creo que si en Tucumán Llegan a terminar empatados San Martín todavía está peleando la punta Ahí hubo un bajón Sí, un bajón que en esta instancia Es una luz que no te permite después igualar Es que es así Los campeonatos se definen así Es muy parejo el campeonato En todo Bueno Otra información Sí En San Juan hace un tiempito Se realizó Un ciclo Un encuentro Del Departamento de Geología De la Universidad Nacional de San Juan Que hablaba de los ciclos hídricos Llamó la atención Por los datos concretos Que dio Oscar Dolin Que el juegue va a estar explicándolo bien acá Él hablaba que Si a San Juan se le diera para riego 769 hectómetros cúbicos por año Y siempre fuese constante Alcanzaría para regar E incluso en los años buenos Ya tendríamos los diques llenos Que permitirían en los años malos No estar como estar ahora Que se puso en riego Incluso las obras del dique Como pasó el año pasado Con lo cual Dice Uno no puede hacer Que si el campo pide 1200, 1300 hectómetros cúbicos Darle lo que quiere el campo Según el INTA Se necesitan 500 hectómetros Por la superficie cultivada En San Juan Todo lo demás Es mal uso del agua No siempre es culpa Del agricultor Porque hay veces Que se riega muy mal O hay veces que A quien le toca el turno de agua Deja que se inunde todo alrededor También hay un problema De canales Un 8% Tiene que ver Con la evaporación Y son diferentes cuestiones Que van pasando Yo creo Juanca Honestamente Que ya es hora Que si San Juan Quiere seguir siendo Una provincia agrícola Que tiene Un gran futuro Como provincia agrícola Porque está modificando Los cultivos Y está yendo A cosas de mucho valor Como puede ser El pistacho Como puede ser El tomate Funciona muy bien Como pueden ser Las aceitunas Fíjate lo que ha hecho La rioca Con los nogales Están creciendo Rápidamente Pero se tiene que dar Una nueva ley de agua Hay que analizarlo muy bien No puede estar sujeto A una propiedad Que en algún tiempo Tuvo El dueño La propiedad 50 hectáreas Se dividió en 5 hijos Después de esos 5 hijos Tuvieron 10 nietos Y hoy son barrios privados Y hoy son barrios privados Entonces Este es un tema Que hay que analizarlo En serio El otro tema Es el agua Que se filtra A través de los canales Hay que pensar seriamente Si no hay que entubar esto Y lo otro El agua que se ha sacado De pozos Mayores a 100 metros También Los especialistas dicen Que son Cientos de años Incluso miles de años Para volverlo a recuperar Entonces No se podría haber sacado Agua de pozos De más de 100 metros Yo Porque eso Es muy difícil que se llene Respeto totalmente Lo que dice Dolly Que es un verdadero especialista Es posible que Seguramente es Como él dice Pero creo que Es más de fondo Los problemas Lo que pasa es que Con esos datos Ahora viene la parte De donde tenés que discutir En serio Sin defender sectorialmente A ninguno Si no ver qué es lo que le conviene A San Juan Yo Puedo ser Dar testimonio De otros tiempos ¿No? De tener que Ir Gente que ha ido A comprar agua En el vecino Y el vecino Tiene el derecho de agua Y no la aprovecha Y lo compra El otro vecino Que sí produce O gente que tiene Cultivos Que realmente No tienen valor Al lado de uno Que sí tiene valor Entonces todas estas cosas Deben plantearse En una nueva ley De agua No es porque esté Todo ligado Nada más Que a la propiedad De la tierra Patricia Y hay otro recurso Del cual también Se está hablando Porque específicamente Tiene que ver con el agua Que es lo que genera energía Y hoy a raíz De una declaración Que hizo Franco Desde Nación Con los cortes Programados Que van a tener Que disponer En el país Por falta de inversiones Y además Porque dice Que hay que ahorrar También esto ha llamado La atención ¿Cómo se va a hacer En San Juan? Porque Tanto la Unión Industrial La Delegación San Juan Como así también Las Pymes Y todo lo que hace Al sector productivo Y a los usuarios Residenciales también Hablar de cortes De energía En el verano Con 42 Con más de 45 A veces grados Sin poder utilizar El aire acondicionado Poder refrescarse O tener que ver Que va a poner En la heladera Para saber Habría que ver Que es lo que va a decir El director De recursos energéticos Está invitado Para el programa Enseguida vamos a ver Que explicación nos da Pero la preocupación De la gente Es saber Que va a pasar En San Juan Por eso Enseguida lo va a explicar José María Ginestar Director de recursos energéticos Que está invitado Para abordar ese tema Joana Si Ya obviamente Se conoce Que se viene La próxima fecha Eliminatoria De la selección argentina Para la clasificación Al próximo mundial Y lo que se tiene en cuenta Es que la base El equipo La va a hacer En Florida Ahí viajará Hacia Venezuela El 10 de octubre Jugará El partido Contra Venezuela Y el 15 de octubre Jugará Contra Bolivia Que lo va a hacer Acá en el Monumental Obviamente Pudiendo contar Con la presencia De él En el mes ¿Ya estaría clasificado La Argentina O todavía no? No sé 100 puntos Pero como clasifican 7 Porque falta todavía Toda la segunda fecha La segunda ronda Pero virtualmente Estaría clasificado Porque ya los puntos Que le ha sacado Estaría ya clasificado Virtualmente Porque algo Van a perder Los demás Le damos la bienvenida Al señor Andrés Zucal Que está con nosotros Este Yo creía que venía A préstamo Y él dice No, no Yo no estoy Comprometido Con ningún programa Eso es una gran ventaja ¿Es así señor Zucal? Ha venido varias veces Ha venido varias veces Sí, sí No, va a traer contenido Ah, muy bien Perfecto Y también está con nosotros Carlos Heredia El quien dirige Protección Civil Aparte de una Larga trayectoria En el cuerpo bombero Bueno Hoy Antes de seguir Con las noticias Esto que puede ser Una miselana O una satisfacción mía Puse Subí a Instagram Es gordito Muy flaquito Que está Que debutó En bajada onda En Madrid Jugando Se llama Federico Batallero Y está ya jugando En Madrid Plantel Superior Ha jugado ayer Ha jugado ayer Sí, sí De Francia a España Sí Muy bien Seguimos Juanca Sí Según Diario Digital La Política Online Se está discutiendo Quién va a presidir El partido justicialista A nivel nacional Los gobernadores Hasta ahora Quieren que vaya El gobernador Quintela El gobernador de La Rioja Pero los senadores Quieren que No sea un gobernador Sino un senador Y dentro de eso Lo que se menciona Que podrían ser Dos Compartir La presidencia Son los senadores Sergio Uñac Y Lucía Corpacci Recordemos que Lucía Corpacci Fue gobernadora Fue gobernadora De Catamarca En donde tiene Un fuerte Consenso político En su provincia Yo creo que El partido justicialista Hoy tiene el foco De atención En lo que está pasando En la provincia De Buenos Aires Con Kicillof Kicillof Están los trabajos En el parque de mayo Para la refuncionalización Donde van a ver Nuevamente juegos Para los chicos Más espacios verdes Y además Se está viendo La sanidad De los ejemplares Arborios Hay algunos que dicen Que no están muy bien Motivo por el cual Van a ser erradicados Y reemplazados Esta primera etapa Tiene 120 días De trabajo Y luego van a continuar Bueno Joana ¿Quedó algo En el tintero? Sí Quedó Este fin de semana River se quedó Con el super clásico Le ganó Uno a cero boca Pero ya se está preparando Porque mañana Jugará la vuelta Contra Colo-Colo Por Copa Libertadores En cuarto de final Ya se conoce Quién va a ser el árbitro Su nombre es Andrés Matonte Y es un árbitro uruguayo Así que mañana 21 a 30 River Colo-Colo Bueno Que Otro pinto Este colapinto Lo podemos analizar Enseguida también Con Andrés Perfecto Bueno Vamos a La última noticia nacional Javier Milei decidió Que los parlamentarios De El Parlasur Ya no cobraban salario Y ahora tampoco Van a cobrar viáticos Con lo cual Cada vez que haya una reunión Del Parlasur Tendrán que pagar En su propio bolsillo Los viajes Hasta ese lugar Que lo han dicho Los otros países Esto es lo mismo Que decir Que Argentina No apoya más El Parlasur Y se retira el Parlasur Con lo cual No tiene más sentido Tener un parlamento Del Mercosur No sé qué sentido Ha tenido hasta ahora Tampoco el parlamento Ese es el tema No es cuánto ganan Sino para qué sirve ¿No? Esta es la realidad Lo mismo que pasa Con los legisladores nacionales Yo estoy de acuerdo Que gane muy bien Un senador Pero si necesita 15 asesores O 20 asesores Para presentar Un proyecto Por periodo No por mes Ni por año O para estar medianamente Informado Me parece una barbaridad Y muchos de ellos Eso tendría que pagar De su bolsillo Que no ha empezado El Senado de la Nación Este es el tema ¿No? Bueno, Juanca Vamos a hablar Con Está con nosotros Carlos Heredia Decíamos Director De Protección Civil La verdad De vez en cuando Le aciertan Al viento sonda El servicio meteorológico ¿No? Y a veces no Sí En realidad La intensidad Hoy lo hablaba También con otro periodista Este Uno Está Legalmente Toma Esta ¿Por qué? No tenía que decir Esta información Porque en realidad El Servicio Meteorológico Nacional Es el organismo técnico-científico Que tiene el SINAGIR SINAGIR Es el Sistema Nacional De Gestión Integral de Riesgo Que tiene la República Argentina Y en las cuales Están adheridas Todas las provincias A través de las protecciones civiles Así como es El Servicio Meteorológico Nacional Es el El IMPRES En la parte sísmica El Instituto Nacional del Agua Son todos organismos Técnicos-científicos Que Este Digamos Trabajan con el SINAGIR Y es nuestra obligación Generar las alertas Cuando el Servicio Meteorológico Las emite ¿Cuál es la función O la finalidad De la alerta? Es Nosotros Desde la parte De la seguridad pública Es decirle a la gente Tengan cuidado Que va a ocurrir O hay cierta probabilidad De que ocurra Este fenómeno Pero el problema Es que inmediatamente Se suspenden las clases Aparecen los padres Llamando a todos los medios De difusión Festejan ¿Han visto que antes Quien ganaba O quien perdió Un partido De acuerdo a eso Ganaban las apuestas Ahora Si pegan el palo También Y venimos pegando En el palo Muy seguido Sí La verdad que un problema Es más Nosotros Desde la Secretaría de Seguridad Esta semana Tenemos previsto Una reunión En Buenos Aires Con la gente Del Servicio Meteorológico Nacional A efectos de ver Tener reunión A ver si Ellos Mejoramos Algunas cuestiones De esta necesariamente Se debe mejorar Este En base A ver ¿Cómo la versión En San Juan? Exactamente Los elementos O los dispositivos Que tienen Para la toma De lectura A tomar los datos Digamos Del clima En San Juan Este Por mi Conocimiento Exactamente Por mi conocimiento Nos manejamos más Es más Yo desde Principio de año De este año Empecé a manejarme más Con Alguna información De Mendoza Que normalmente Tiene un desarrollo Más importante En ese sentido Con varias estaciones Meteorológicas Entonces Me brindan De alguna manera El apoyo En ese sentido Porque por ejemplo Se van a pasar Última sonda Ellos tenían La alerta fuerte En San Rafael Claro Y seguramente De haber tenido Viento importante Ahí Pero estamos A Bastante Exactamente Y ha llegado Obviamente Mucho más Disminuido Llego a la provincia Al menos Al Gran San Juan Sí Es más Más allá de eso La complejidad Que tenemos nosotros Como territorio Digamos En la provincia No tenemos Una sola Zona Cordillerana Precordillerana Y después Tenemos los valles Eso Eso Indudablemente Varía Esto yo Escuchándolo De los Expertos En el clima Digamos Los climatólogos Y los Meteorólogos Digamos Indudablemente Que son los Conocedores Y los La gente Que sabe De esta Meteorología Ahora Carlos Hay determinadas Cosas Que lo planteamos La vez pasada En algún momento En algún momento Cambió el chip De los sanjuaninos Y dijeron Corre viento Sonda No hay clase Y no hay clase En la universidad No hay clase En la escuela primaria No hay tarea administrativa Nada Y el resto De los sanjuaninos Seguimos funcionando Exactamente Fíjese que Por ejemplo A partir Con la ministra De educación La licenciada Fuentes Este Gobierno Ha implementado Un plan De contingencia Para ese tipo De valga la redundancia Contingencia Se les da tarea A los chicos Como lo hacíamos En la pandemia Es por lo que yo entiendo Este El tema Es que nosotros Las alertas Únicamente Las evidenciamos Las magnificamos En la escuela Este Y está bien Que lo hace Normalmente Que nosotros La decisión La toma El organismo De aplicación Que es el Ministerio de Educación Pero lo hace Con la finalidad De preservar La integridad Física De los chicos Y de los docentes Que es la población Expuesta Digamos Es evitar Que una de las poblaciones Más vulnerables Como es los niños Estén expuestos Al fenómeno Climático Lo que pasa Que con una alerta Naranja Es muy difícil Que un ministro No tome esa decisión Exactamente Como no va a tomar La decisión Si le dicen Va a venir un viento De 5 kilómetros Pasa cualquier cosa Con una rama Y tiene una responsabilidad Política muy grande Es más Y de ahí es donde uno dice Bueno Si el alerta Naranja Después no pasa Los 40 o 50 kilómetros Quizá en el diagnóstico Estuvo Exactamente Es más Yo siempre lo cuento Ahora No sé si en enero O en febrero Fue en Buenos Aires Que ocurrió Y se emitió una alerta No naranja Amarilla Y hubo un recital Y la parte de seguridad De la Cava No emitió el alerta O sea que Desoyó digamos Al servicio meteorológico Y ocurrió un viento Y falleció una persona Entonces Nosotros Están Es muy Cada vez que hay Una alerta De este tipo Ojo Empezamos a llamarnos Por teléfono Ojo No dejen la ropa tendida Cierren la ventana Cargar el celular Por las dudas Que nos quedemos Sin electricidad Quien vive en un edificio Llenar la bañera de agua Esto pasa Entonces Es una alerta Por eso digo Pegó en el palo Hay que empezar a pagar Cuando peguen el palo Alguien tiene que pagar esto Porque es un costo muy grande Sí Es un costo muy grande O lo paga la defensa civil O lo paga el servicio meteorológico Pero O lo paga Quien conduce la educación Pero alguien tiene que pagar Exactamente Es muy costoso Por eso sería interesante Saber Con que método El servicio meteorológico Mide en San Juan Es más Quizá lo que le falta Es mayor equipamiento En la provincia Para ser más Más preciso Exactamente Mayor cantidad De elementos de medición Para que tengan Mayores estaciones meteorológicas De todas maneras El gobierno de la provincia A partir de este año Y ya está implementado A través del ministerio De infraestructura Este Con la universidad Está Y por supuesto Con la directiva Del señor gobernador De la provincia De crear Una red Provincial De estaciones meteorológicas O sea Existen Estaciones meteorológicas En el INTA En la minería En la universidad En empresas privadas La idea es nuclear Y armar Una red provincial Para tener también Nosotros Como provincia Nuestro propio Este sistema Ahora la otra Yo tengo entendido Que hoy Señor Google Que todo lo sabe Puede anticipar Las cosas Lo mejor Con mayor precisión Que el servicio meteorológico Y seguro Seguro Porque yo lo he visto A lo mejor Es más fácil Un contrato con Google Que por 10 dólares Puede darlo Que estar manteniendo Todas estructuras muy grandes Que no se sientan nunca Exactamente Puede ser Porque por ejemplo La actividad minera En la provincia de San Juan Tiene información Que nosotros A lo mejor No la tenemos Pero es porque Una cuestión económica De inversiones Este Repito Pero No hay que Y quiero que se entienda No hay que subestimar El conocimiento El profesionalismo De nuestros meteorólogos Este Y Repito Y apoderarnos De una aplicación De algo tecnológico Siempre yo creo que Volver siempre a las bases Y al conocimiento técnico Y científico De nuestros profesionales Nosotros en San Juan Tenemos excelentes profesionales En la universidad Que Lamentablemente No los estamos Aprovechando Y es función nuestra Pero De aprovecharlos Y Nutrirnos de eso Bueno Lo importante Es que no se pierdan Inútilmente Días de clase Cuando hay peligro real Todos estamos de acuerdo Hay que suspenderlo Y demás Pero cuando Hay una cosa Que no aciertan Porque ya es un acertijo Exactamente Este Es el esmétodo El que está fallando Imagínense Que yo tengo En la cara Así que No Pero incluso Yo creo que Tengo un problema No Es que yo no tengo En protección civil No tengo una estación Meteorológica Propia de Cisina Si no yo tengo Es lo mismo definir algo Con tres datos Que con cien Exactamente Y creo que lo que está faltando Es tener mucho más datos Para tomar una decisión Más correcta Pero hoy por ejemplo Veía los medios Porteños Todos están camino A ver el eclipse Y de pronto Se han encontrado Con las ballenas Y se detienen Y ven que hay ballenas En el golfo De no sé cuánto Y todo es un gran show Hoy en día Relacionado con Con la meteorología Los meteorólogos Hoy son Ya no es Bernardo Raskin No Son muchachos jóvenes Atléticos Con buena pinta Que salen por todos los medios Y pintan escenas Tremendas Combaten contra los tornados Contra los huracanes Esto pasa No nos damos cuenta Que Es ya un espectáculo Y Pedro Mientras tanto acá Nos quedamos sin clase Por una alerta Que no es efectiva Esto no tiene nada que ver Con la defensa Porque la defensa Le toca actuar En las catástrofes En los peores momentos ¿No? Tienen a su cargo En San Juan Es un organismo clave Es un organismo importante Es muy difícil Tomar una decisión Contra la situación Si vos tenés Una alerta naranja Porque si llega a pasar algo Usted tenía alerta naranja Y no actuó Exactamente Lo que hay que mejorar Son los alertas Los alertas O sea La recopilación De la información Que sea lo más veraz Lo más concreta Posible Bueno Ya está La mesa completa En esta parte Con el director De recursos Ya va a tener Patricio La respuesta ¿Qué es lo que va a pasar En San Juan Con la energía eléctrica? Ya está Conocido a José María Aquí no está Si van a las milanesas Congeladas o no Claro Este es el problema El problema Hoy en una casa Son los freezers Se pierde mucho El ingreso Hay muchas casas Que hoy es todo electrónico Hasta entrar a tu casa Sí, sí Te vas a quedar afuera Un buen punto Bueno Señores Ya volvemos Bueno Andrés Zucal ¿Estuviste en Santiago del Estero? Estuvimos en Santiago del Estero En el Madre de Ciudades Realmente un estadio Para el que no lo conoce Digno de visitarlo Segunda vez que vamos A cubrirlo con ovalados Pero Aparte del orgullo De estar cubriendo Un partido así Que salgan Que los sanjuaninos Ya estemos creciendo En materia de comunicación ¿No? Pero aparte de eso Santiago del Estero Parece que Para afuera Crece mucho Tanto Este Por el estadio Por los espectáculos Que se presenta Por lo que es Río Hondo Me llamó poderosamente La atención Dos espectáculos De vergadura Al mismo tiempo Las termas de Río Hondo Estaban La Copa Porsche De Brasil O sea que Brasil Trae competencias De su país A las termas De Río Hondo Hotelería completa ¿No? Y al mismo tiempo Un espectáculo Envergadura Que jugar con el mejor Equipo del mundo Rugby Como es Springbox Con 30 mil personas En su estadio Sinceramente Me sorprendieron Varias cosas Primero ver Mucha soja En la banquina Que después pregunté ¿Soja en la banquina? Sí Soja en la banquina Y pregunté Y me dijeron Que los municipios Y la provincia Alquilan las banquinas A los grandes Emprendimientos De su ajero Del país Para obtener Una renta De eso ¿No? Y otra cosa El servicio gastronómico Abierto a las 24 horas Cuando hablo De gastronomía Hablo de poder Almorzar O cenar Durante las 24 horas Al menos dentro De las 4 avenidas De Santiago del Estero Me llamó poderosamente La atención Bueno Hablemos ahora Sí Un triunfo De los Pumas Históricos Creo que Ganarle al mejor Equipo del mundo Y hoy dicen Uno de los mejores Equipos de todas Las épocas Bicampeón del mundo Actual Líder Es más Lo bajó el ranking O sea Estaba primero En el ranking mundial Hasta el día sábado Ganaron los Pumas A Springbox Y con algo muy importante Los 3 partidos Que han ganado En este torneo Que es el Championship Donde juegan Los 4 mejores Los 4 seleccionados En el hemisferio sur Donde está inmerso Los Pumas Le ha ganado A sus 3 rivales De los 5 partidos Que ha jugado Ha ganado 3 Y los ha ganado Con una remontada Importante Y con muy buen juego Juan Carlos Acá aparecía goleada De Sudáfrica A los 12 Estas son las anotaciones En el partido La muy buena atención A la prensa También hay que aclarar Lo de Santiago Lesteros Eso no lo quiero Dejar pasar A los 12 minutos Los Pumas Iban perdiendo 17 a 0 Y nos mirábamos Todos como diciendo Se vienen Los 50 Y fue en esa corrida De Mateo Carreras ¿Sudáfrica jugó Con todos titulares? Jugó No trajo 10 jugadores A la Argentina Ahora hablar de Sudáfrica Hoy de titulares Y suplentes Hoy Sudáfrica Tiene para armar 3 equipos De envergadura De hecho Viene de ganar En los 2 partidos anteriores A los All Blacks Y a Australia Está claro Y los titulares Que tenía en el banco Entraron todos En el segundo tiempo No lo pudieron dar vuelta Y el capitán Que estaba Cómodamente sentado En la tribuna Como espectador Tuvo que bajar A alentar a su equipo Porque sinceramente No se esperaban Yo digo que Los Pumas Es un equipo Con jugadores de jerarquía Le faltaba demostrar Su jerarquía de equipo Y en este Championship Los 3 partidos Que ha ganado Lo ha ganado Con jerarquía de equipo Más allá De algunos cambios Fundamentales Por parte del entrenador En cuanto al En el fútbol El 10 es el jugador Más desequilibrante En los Pumas Hice un cambio En los dos últimos partidos Poner a Tomás Albornoz En el Tucumano Y sinceramente Le ha dado muy buen resultado Desde mi ignorancia ¿Cuántos jugadores De los Pumas Juegan en el exterior? Hoy diría El 90% Porque por primera vez El sistema Que ha implementado La Guardia Desde el 2000 Día a la fecha Está dando jugadores Que han jugado En la incipiente Liga sudamericana Profesional Han habido En este equipo Precisamente Habían dos El sábado pasado En los Pumas Que entró de titular Franco Molina Un jugador de Córdoba Que jugó en Dobos Que es una franquicia Profesional Y el caso concreto De Pedro Delgado Un jugador Santiago Santiago Que pesa 140 kilos Y realmente Nos hace falta Ese tipo de jugadores Para esa faceta Del juego Pero todos En el exterior Es la primera vez Que llega con chances De ser campeón Si bien va a ser muy difícil Sudáfrica de local Pero con ser campeón En la última fecha Efectivamente Los Pumas Tienen que ganar Con bonus A sacar 5 puntos Ante Sudáfrica En esta última fecha Y no quiero dejar Pasar un dato Alguna vez lo hablamos Las diferencias Presupuestarias Los Pumas Cuando llegaron Este año A ganarle A los All Blacks De visitante Con la derrota Más amplia Que sufrieron Los hombres de negro En su propio territorio Viajaron 46 horas En avión No viajan En primera clase Y este sábado Sudáfrica Los invitó A compartir El avión Contratado Que tenían Para salir Desde Tucumán En vuelo directo A Sudáfrica Para enfrentarse Este día sábado Andrés Vos tenés Información De todo El mundo ¿Ha tenido Repercusión esto? Sí Es más Han hecho Hasta memes En Francia Con respecto A una famosa Una famosa Parte de una película Bursátil De Bolsa De Nueva York Donde todos Empiezan a mirar Asombrosamente El triunfo De los Pumas Sobre los Springboks Han pasado De estar octavos Los Pumas A estar sextos En el ranking mundial Y por primera vez En mucho tiempo Sudáfrica Baja al segundo lugar Detrás de Irlanda Irlanda Que no tuvo Un buen mundial No tuvo Un buen mundial Pero hay que medir Que los equipos Del hemisferio norte Compiten a principio De año En su torneo Que es el Seis Naciones Y generalmente A fin de año De mitad de año En adelante Lo hace el hemisferio sur Como lo estamos Haciendo nosotros Ahora Entonces Se van sumando Distintos Los puntos Generalmente En el rugby Se ha hecho Los partidos Dejaron de ser amistosos Desde el 2010 Todos los partidos Suman para el ranking Y en virtud De ese ranking Se clasifica El mundial Para las cabezas De zona Que por ahí Es lo más fundamental Que tienen Todos estos partidos Que antes uno Creía que eran amistosos Este es un partido Por la championship Importantísimo ¿Por qué le cuesta Tanto a San Juan Entrar en el sistema De rugby Con la posibilidad Que alguno Llegue a los jugadores Entran muchos jugadores Al sistema Porque uno ve En Mendoza Hay muchos Sí También hay que ser Realista Es como Hay una realidad Que es demográfica Y es cuantitativa En cuanto a lo cualitativo Alguna vez lo dijimos Acá Esto es muy fácil Si yo Si Si lo convocan A Juan Carlos Para armar un programa Para un medio De Buenos Aires Que llegue A 5 millones De personas Y le tienen que decir A quien quiere elegir Para que trabaje con él A quien elegiría A usted Juan Carlos A ustedes Ah bueno Según Si el que elige De Mendoza Esto es más que obvio Y son distintas A las situaciones Más allá de los años Que han pasado Y las formalidades Hoy hay varios jugadores Sanjuaninos Que tienen cualidades El tema es En el cuadro comparativo Al momento De la comparación Al momento De llegar a la elección Si elige un mendocino Es obvio A quien va a elegir Ha pasado Con otros jugadores No ha pasado Recientemente Hemos tenido Un jugador Sanjuanino En un seleccionado Juvenil Jugando el mundial Y bueno Cometió el error De no ir Con el representante Indicado A jugar a un club Que seguramente Lo hubiera mantenido Dentro de los Pumas No sabía Un chico muy joven De 19 años Se iba a jugar A la Lazio A Italia Y bueno Sorprendentemente Podría haber estado A los Pumas Hoy no está Pasan muchas cosas Como empezó En el fútbol Le están pasando En el rugby Yo siempre tengo Un dicho Si Mozart En lugar de Estar justo En el momento justo En la capital Del mundo musical Hubiera nacido En Chamical Lo máximo Que habría llegado A ser Es el director De la banda policial De Chamical Este es El tema De la oportunidad Si De la oportunidad Y creo que Siempre hay que saber Que Están muy bien preparados Los jugadores sanjuaninos Hay una realidad Repito Hoy Hay clubes de Mendoza Que tienen hasta 6 planteles superiores Hoy la realidad De San Juan Que está en un proceso Muy incipiente Con dos clubes Que pueden formar Hasta 3 planteles superiores Y bueno Son las realidades Que nos toca vivir Bueno Le ganamos Al menos en radio ¿No? Si Poniendo el deporte Si 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 tenemos La posibilidad De poder hacer radio A través de CNN San Juan El FM 94.1 Y transmitir rugby Algo que no es muy común En este En este Bendito país Pero lo hacemos Con muchas ganas A los efectos De liberar A Carlos Heredia Utilizamos un poco Su experiencia Como jefe de bomberos Lo que está pasando En Córdoba ¿Cuál es la gravedad Respecto a otros años? ¿Es algo común? ¿Cómo puede terminar? En realidad En realidad Bueno Común Es que Si En esta época del año Se dan Este tipo de emergencias Digamos En el tema De los incendios forestales Desde la provincia De San Juan Nosotros Nos hemos puesto A disposición La provincia De San Juan Ha hecho Su ofrecimiento A A la provincia De Córdoba A través De los organismos Nacionales Ya sea Del Ministerio De Seguridad De la Nación A través del SINAGIR Y a través Del Sistema Nacional De Manejo del Fuego Este Ese ofrecimiento Está hecho Por directivas Digamos En particular Del Secretario De Seguridad De la provincia Este Pero Córdoba Hoy por hoy No tenemos noticias De que Nos haya Aceptado O sea Todavía no nos No nos requieren No nos convoca En caso de que Ellos nos convoquen Este Indudablemente Ya tenemos Dispuesto Desde la provincia De San Juan Un Yo escuchaba Que se dan Todas las condiciones Adversas Tapa de sequía Viento fuerte Falta de lluvia Exactamente Y yo charlaba hoy Con gente De Protección Civil De la Nación Y el panorama Para esta semana Es complejo O sea Para nada favorable Para los brigadistas En ese sentido Porque No está prevista La lluvia Están previstas Una Actividad de vientos Entonces Y el tema De la sequía Indudablemente Que eso Genera un ambiente La atmósfera Propia Para el incendio Lamentablemente El código penal Prevé una pena Muy baja Para quienes Inician Porque hay dos personas Que los detuvieron Que llevaban bidones De combustibles Y acá Lo que están poniendo En juego Son animales Que han muerto Los bomberos Que se ponen La vida Familias Que pierden Todo lo que tienen El turismo De Córdoba Está sufriendo muchísimo Una pena muy baja Exactamente Y los riesgos Son altísimos Desde lo productivo Lo turístico Desde la seguridad Misma Lo que el estado Ya sea provincial Municipal O nacional Erroga Para este tipo Para que es la respuesta De los incendios Es muchísimo Y el riesgo Por supuesto De la seguridad Hemos tenido El año pasado Han tenido hechos De donde han resultado Personas afectadas El desgaste físico Que están teniendo Hoy Los brigadistas Indudablemente Que es importante Por eso es que Yo creo que En algún momento Si esto sigue Va a tener que recibir Digamos La ayuda a Córdoba Córdoba Tiene un sistema Bastante bueno Y potente En bomberos voluntarios Ellos han desarrollado Un organismo Que se llama El ETAC Que es una unidad Especializada Para incendios Y tiene muchos bomberos Pero indudablemente Ante esta situación Y que se perdura En el tiempo El desgaste físico Es importante Había un fondo Para atacar el fuego ¿Este fondo Existe o no existe? Por lo que yo entiendo En Córdoba existe No, no Pero uno nacional Nacional que yo te decía Que a junio de este año Que llevaba la mitad del año Estaba utilizada En un 25% Con lo cual Dicen Ahí Es parte de los De lo que se ha hecho Para que de los números Exacto El sistema nacional De manejo del fuego Es San Juan Está gastando lo que el fondo Tiene El incendio Hay en todo el mundo Pero la forma de combatirlo No es con un balde Si, normalmente Que se requiere Repito Lo que decíamos recién El gasto Lo que requiere Es normalmente importante Se requiere inversiones Ya sea con medios aéreos Con la prevención Con recursos humanos La capacitación De recursos humanos Entonces En realidad Lo que se denomina Es la gestión del riesgo O sea Vos al riesgo de incendio Lo tenés que gestionar Desde la prevención Indudablemente Para que la respuesta Indudablemente sea Menor Muy bien Vamos a nuestro corte Enseguida Vamos a ver Qué va a pasar Con la electricidad En San Juan Y después viene Carlos Fernández Y vamos a hablar De los celos Tengo entendido ¿No? ¿Qué es lo que son los celos? ¿Alguien sabe? Todos Carlos Ya volvemos Bueno Patricia Moreno ¿Qué tenemos? Vamos a destacar Que en el marco De la fiesta nacional Del sol Que se está trabajando Contrarreloj Para el espectáculo Han decidido De alguna manera Reciclar Algunas de las prendas Que están En todo lo que hace Al museo Que tienen De alguna manera Entre comillas Del vestuario Algunos de estos trajes Van a ser reciclados Para que se puedan usar En la fiesta Que va a ser Entre El mes de octubre Y así aprovechar Y ahorrar De alguna manera Bueno ¿Qué se sabe Más de la fiesta del sol? Aparte La conga Que ellos ya lo han anunciado No las autoridades Pero sí El grupo musical Ya lo puso Específicamente En la gira Que ellos tienen Dice Lo han puesto En sus redes Actuamos en la fiesta Nacional del sol Esto ya está ¿Cuántos escenarios Va a haber? ¿Si sabe? Dos Hasta el momento dos Dos En el estadio Va a haber un escenario Y el otro en el velódromo En el velódromo En el velódromo Van a ser el espectáculo Uno en el escenario Y otro donde está La parte del skate park Claro Es que uno va a ser Donde va a ser Se va a presentar Las tres noches El espectáculo En el velódromo Va a estar el espectáculo final Exactamente Que se va a presentar Las tres noches A diferencia de lo anterior Y el otro escenario El que va a estar En el otro estadio Va a ser Donde van a actuar Los cantantes Y va a haber otro En el skate park Para los grupos Bueno chicos Más pequeños Ahora El estadio ¿Cuál es la capacidad? 25 mil butacas No sé porque En esto vas a perderte Una tribuna Pero ganas Campo de juego La cancha Entonces hay que ver Pero la fiesta del sol Ha convocado generalmente Mucha gente Es que convoca Convoca y va a haber Mucha gente Muchísima gente La cuestión es que vos Puedas hacer Que en los tres escenarios Este interesante Entonces la gente Pueda dividirse En los diferentes lugares Son tres noches Nada más Tres noches Bueno Se ha sumado a la mesa Carlos Fernández Coach y psicólogo Ya vamos a charlar con él Aprovechemos que está José María Ginestar Director de Recursos Energéticos Y la pregunta del millón Nos acaban de decir Desde el orden nacional De que va a haber cortes El jefe de gabinete Nada más Nada menos La verdad que bueno Ahí para Para explicar un poco Desde el llano Que es lo que ha querido Mencionar Guillermo Franco En este borrador Que menciona Hay que entender Que hay dos tipos De consumidores En San Juan Por un lado Nosotros Los residenciales Y los comercios Locales Y algunas industrias También Que les llega La boleta de energía San Juan Y después por otro lado Están los grandes consumidores Que están fuera Del mercado eléctrico local Como por ejemplo La mina Casposo Como era Electrometalúrgica andina Hay muy poquitos En San Juan Este borrador Lo que habla Habla sobre esos Grandes consumidores Y la posibilidad De coordinar con ellos Una especie de mercado También Pero en vez de generación De desconexión Esto quiere decir Usted tiene una capacidad Contratada De potencia Y usted dice Bueno Yo no la voy a consumir En este periodo de tiempo Entonces el gobierno nacional Puede disponer De algunos fondos Para pagar Ese no uso de energía Es un esquema Diferente Al que nosotros Venimos Venimos acostumbrados Hay una pregunta Que yo creo que es lógica Que se la haga un periodista Por ignorancia Como en mi caso Cuando la energía Era barata Barata Regalada Y así Fueron las consecuencias Y todavía Digo Todavía estamos A mitad de la tarifa De generación A nivel mundial Cuando era barata No saltaban los tapones O sea No había que desconectar A nadie Y ahora Que es cara Se viene un verano Con corte Esto es lo que es Difícil De asimilar ¿A qué? ¿Cuál es la causa? Bueno Primero que el consumo Digo Argentina En sí San Juan Lo tiene un poco peor Todavía Ha crecido mucho más El consumo residencial Que el consumo industrial Entonces el consumo residencial Tiene un comportamiento Una dinámica Para el comportamiento De las redes Y el sostenimiento Del sistema eléctrico nacional Que es muy diferente A cuando uno tiene Unas cargas concentradas Que sí se pueden administrar ¿Sí? Entonces por ejemplo En San Juan Digo entre un año Y el otro El informe de Camesa Hemos aumentado casi 40 megas De potencia Nosotros en San Juan Hoy estamos consumiendo Alrededor de 540 megavatios De potencia ¿Sí? Entonces Pero es puro Puro crecimiento Del consumo residencial Y va a seguir Aumentando Y va a seguir Seguramente Porque cada vez más Está todo Pero entre lo que decían También que La central de Atucha Que es una central Que da Un porcentaje importante De energía A nivel país Tiene que hacerle Un mantenimiento Que no se puede pasar Adelante Para darle mayor vida útil A esa central Y que Esa desconexión Es lo que puede llegar A provocar Una cuestión en cadena Que si no se maneja bien Puede ser un desastre Bueno justamente Lo que se trata de evitar Es el famoso blackout Que se le llama En el mercado eléctrico Que es lo que nos pasó Por un día del padre Hace varios años atrás Eso es lo que hay que tratar De evitar Digo Argentina tuvo El doceavo blackout Más importante del mundo O sea Es un Realmente tuvo Tuvo un nivel De apagón Nunca visto Y lo que se busca Algunos datos también Atucha por ejemplo Genera 300 megas Y San Juan consume 500 Digo Para que tengamos Una referencia O sea que es un poquito Solamente Ese generador Que salga De servicio Por mantenimiento Aporta al sistema Casi más de la mitad Lo que consume San Juan Entonces es administrar El mercado eléctrico mayorista Sin duda Que es muy complejo Y lo que busca también Este borrador Es no solo administrar esto Sino también Que no exista nunca más Este blackout Yo recuerdo El gran apagón de Nueva York La de película Que hicieron los yanquis Bueno Nosotros podríamos haber hecho uno Sí, sí Porque hemos Acá fue trabajo Que estaban haciendo En una zona determinada Y produjo en cadena Todo el tema Han visto lo que está pasando Que cada vez Vamos hacia la modernidad Pero somos cada vez Más dependientes Se corta el interneo Se corta la electricidad Y no somos nada O se corta el teléfono Es así Es así Y bueno Y las redes eléctricas Nosotros nos pasa hoy Con los diques Por ejemplo Con Punta Negra Este De que llegamos a la gestión También llevando comunicaciones Llevando alumbrado público Este Entonces digo Vamos expandiendo No Justamente una de las De las políticas De mi dirección De que me toca liderar Tenemos más de 100 puestos De generación distribuida En todo San Juan Cuando uno va A las Islas de Chávez Las escuelas Los puestos de gendarmería Todo eso lo alimentamos Con generación distribuida ¿El sistema de distribución Ha mejorado en San Juan? El sistema de distribución Viene El EPR en eso Viene haciendo un buen trabajo Este Y la compañía Y en esto obviamente Por un lado está El tema de La conexión Que son las líneas De 500 Y de 150 Creo 132 Y 220 Que eso San Juan Ha hecho un trabajo Que todavía no falta Digo Esto Los trabajos En infraestructura eléctrica Hay que arrancarlos Digo Demoran Pero hay que arrancarlos Y terminarlos Nosotros lo que tenemos Es Un transformador Grande El más potente En la estación Nueva San Juan Que ese es como el portón De entrada Nosotros en mayo Junto con el gobernador La provincia Dispuso casi 20 millones de dólares Para duplicar Esa capacidad En la estación Nueva San Juan Esa que está cerca De la Anchipurac Y de ahí Lo que nos queda es Hay que gastar 50 millones de dólares Para levantar en 500 La estación transformadora De rodeo Para que pueda operar Esa línea que tenemos Entre rodeo y San Juan En 500 kilovol Y de ahí Comenzar de cero Que no hay nada La línea eléctrica Para poder cerrar El anillo interconectado Y que justamente A San Juan Quien despacha la energía No nos vea como una carga ¿Por qué? Porque hoy somos Un apéndice de Mendoza Estamos agarrados De una sola mano Claro Entonces Cuando el que está ahí En la computadora Manejando el despacho De energía Si bien nosotros No somos una industria Grande Pero bueno Es fácil echarnos mano A veces Entonces cuando estamos Agarrados de los dos lados Ya siempre tenemos Alguna manera 50 millones de dólares 50 millones de dólares La ETA de rodeo Y 300 millones de dólares Poder cerrar El anillo interconectado Por La Rioja Que es lo que está aprobado Por la Secretaría de Energía ¿Los diques Están produciendo energía hoy? Algunos Muy poca Porque bueno Se encuentran Apenas un metro Por sobre la cota mínima De seguridad En eso Digo Como nivel de aceite Del auto Mantenerlo a la cota mínima Para que no haya daño Entonces Pero bueno Volvemos a lo mismo Con la energía También no se puede Asegurar potencia De los diques Porque dependemos De el riego En este caso Creo que la Expo Solar Bueno La Expo Solar Invitarlos a todos Los sanjuaninos Este próximo miércoles Y jueves En la Plaza Seca Del Centro Cívico De 9 a 5 a la tarde Va a ser un encuentro Entre profesionales Técnicos Proveedores de energía solar Y todos los sanjuaninos Para que entendamos De primera mano En idioma sanjuanino Como me gusta decir a mi Este Que es la energía solar Como podemos invertir En energía solar Además Ahí en la Expo Solar Van a encontrar La muestra en sociedad De una aplicación Que se llama Generación distribuida San Juan Que es una aplicación Muy sencilla Que puede tener cualquiera En su teléfono Donde puede marcar El techo de su casa El fondo de su casa La finca Lo que sea Marcar Cargar los consumos de energía Y ese sistema Solo en un minuto Hace el cómputo completo Lo que antes era Todo un cálculo De ingeniería ¿Sí? Hoy la aplicación Directamente lo puede Indicar Además de los créditos También que el gobernador Anunció ¿Es muy caro Ir a la energía solar Un particular? No sé si es caro Si es mucha plata Este Porque hoy Digo Esto me hace acordar A cuando pensábamos Cuando salió el GNC ¿Sí? Que decíamos Ponemos GNC En los autos Y todavía tenemos Las dudas A veces cuando El combustible aumenta Bueno esto es igual Entonces lo que queremos Mostrar a los sanjuaninos Es que inviertan En energía solar Porque realmente Digo Hay un repago De 5 o 6 años Y bueno En vez que Quizás muchas veces En vez de construir Un poco más la casa O de cambiar el auto Invertir en algo Que nos va a dar rentabilidad Además por 20 años Y que está aprobado en el mundo Hay viviendas del IPB Que tienen Las entregas con los paneles ¿No? Hay viviendas del IPB Que se están entregando Con calefones solares No con paneles solares Que generen electricidad Directamente Si con calefones Ya se utiliza Desde la gestión anterior Muy bien Muchas gracias Cuando volvamos Entonces vamos a hablar De los celos ¿Estás celoso Juanjo? Si Si Bueno Ya volvemos ¿Quedó algo en el tintero? Ustedes saben que Durante el fin de semana Gracias a Dios Hubo diferentes siniestros Viales Pero no víctimas fatales Lo que si Llamó la atención Que dos de estos siniestros Por ejemplo Uno que hubo esta tarde Una de las conductoras Sufrió una descompensación Chocó contra el guardarraiz Se dio vuelta y demás Y el otro incidente Que hubo el fin de semana El día Entre la madrugada y sábado Pero yo volcó En la circunvalación Un triple choque Que se dio vuelta Y después otra chica Sola se fue al guardarraiz Claro Pero de los que se descompensaron Fue esta chica Que era conductora Y otro en la madrugada Entre la noche del sábado Y la madrugada del domingo También Que volcó Porque una descompensación Son personas que tenían Enfermedades Y se descompensaron Bueno Juanca quedó ¿Alguna noticia importante? No Nada más que Dentro de la universidad Ha tomado mucha Envergadura Lo que ha pasado Con la votación Del consejo superior A tal punto que Adicu ha presentado Una nota Pidiendo que Se vota de nuevo Yo creo que es absurdo Se vota una vez Ya está Hay manejo Mucho político De lo que está pasando Lo van a aprovechar Pero es el tema Hoy En donde también Mujeres de la universidad También Han presentado notas Y es un tema Muy muy De campaña Ya Bueno Que es parte de la campaña Se va a utilizar mucho Mucho Bueno Estamos con Carlos Fernández Y el tema que ha elegido Es celos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Se celoso? Bueno Yo creo que todos Tenemos un punto De celos Un poquito Pero los celos Son una emoción Que afecta A distintos ámbitos No solamente Los celos son En la pareja Y las personas También pueden tener celos A nivel profesional A nivel familiar A nivel de hermanos A nivel de suegras Con nueras Es decir Hay muchos celos En el ámbito Del ser humano Que están muy bien Poder ahondar Y poder buscar el origen En muchas ocasiones El celo es distinto A la envidia Son cosas Totalmente Distintas El celoso Muchas veces No sabe ni por qué Celoso Son sensaciones Emociones Secundarias Que las personas tienen Que pueden venir De orígenes Ancestrales De orígenes Incluso de su crianza Y el envidioso Muchas veces Lo que no quiere Es que tú tengas Lo que él No va a tener nunca Entonces se producen Como una serie De contraposiciones Y son primos hermanos El celoso Y el envidioso El celoso Es una cuestión De posesión En parte Los celos En parte Son posesión También es inseguridad También muchas veces Es el sentirte Comparado Con la otra persona Y no realmente Sentirte Autovalorado En muchas ocasiones Esa posesión Lleva a la violencia Como se ve En muchas ocasiones Tanto de hombres Como mujeres Porque muchas veces El celo Siempre se le atribuye Al hombre Pero es por igual Hombres y mujeres Son igual de celosos La falta total De celos Indica también Un desinterés O falta de cariño Muy buena esa pregunta Porque el celo Va unido Al interés Y no es así Uno puede Tener siempre El miedo A que te quiten Algo que tú crees Que te pertenece Ahí es donde está El celo Positivo Podríamos decir De velar Por lo que es de uno Pero velar Hasta un punto El celo medio Es el celo Que ya lleva La posesión Que ya lleva Incluso La violencia verbal Y el celo Patológico Enfermizo Es el que lleva A la persona A tenerse que tratar Porque esa situación Se desborda Y se puede tratar O es irreversible No Juan Carlos Los celos se tratan Se tratan De distintas maneras Con un buen diálogo abierto Con medicación psiquiátrica También Porque hay un componente Interno De la persona Que está desembalanceado Desestabilizado Y hay que tratarlo Porque muchas veces Piensan cosas Que no existen Hay situaciones Que configuran En su mente Que no son reales Y que le llevan A situaciones Verdaderamente violentas Incluso a veces Irreversibles Como asesinatos El celo Es primo hermano De la envidia Pero también es primo hermano De la violencia Va unido En muchísimas ocasiones Y generando Verdaderos desastres Porque hay violencia verbal En primer lugar Luego hay violencia física Y a veces se llega Al asesinato Por celos Es decir No lo quiere Realizar O no quiere Materializarlo Pero su mente Le lleva a ver Lo que no existe Venotelo Todos los días Tremendo Y luego En las familias También existen Muchos celos Juan Carlos Los hermanos Entre ellos Muchas veces Disputan Por el cariño De los padres Por como decía En el caso de los padres Cuando hace Competir a los hermanos Permanentemente ¿Va creando Esos celos? A veces no lo hace De manera consciente El padre o la madre Pero sí Se genera ¿Pero uno cría celosos? No, uno fomenta El celo A veces sin darse cuenta Y a veces Los hijos Interpretan El aprecio De los padres O la necesidad Del padre De volcarse Sobre un hijo Como celo Como que no se le está Dando lo que realmente Cree que merece Esa persona Es complejo Porque habría que estudiar Cada caso concreto Pero existe mucho Mucho Sobre todo Entre hermanos Que rivalizan Por tener la atención Del papá O de la mamá A través de la historia Hay muchos casos Muchísimos De celos Enfermizos Y que terminaron mal Caín, mató a Abel Sí Ahí empezó Ahí empezó Y hay infinidad De historias Basadas solo Y exclusivamente En hechos reales Que te llevan a pensar Que muchas veces Es irracional el celo No tiene una base No tiene un fundamento Tiene algo Que te surge internamente Que tú llegas a construir Un pensamiento Ficticio Y que ejecutas acciones De las cuales luego Te arrepientes La inmensa mayoría De las personas Que han matado Por celos Estadísticamente Están comprobados Que no querían Matar a la persona Solamente querían Que esa persona Los viese Que esa persona Supiera el cariño El afecto Que le tenía ¿Hay gente que fomenta Que su pareja Tenga celos? También Es una manera De llamar la atención Es una provocación Constante Para sentir Que se le ve Que es visible Y eso realmente Es muy peligroso Porque no sabemos Hasta qué punto La otra persona Puede cruzar una línea Donde pase De lo imaginativo Al juego A la realidad Los celos Tienen un componente Muchas veces De no diálogo De perversión Que lleva Desgraciadamente A situaciones irreversibles ¿Qué pasa Cuando Un padre Una madre Con un hijo Adolescente Ve que está En una relación En donde los celos Pueden ser enfermizos ¿Cómo lo ayudan? Porque por lo general Hay determinada edad En donde los hijos Se cierran muchas veces A esos consejos Esa es una cuestión Que desgraciadamente Pasa muy habitual Los padres Ven cosas Que realmente En la pareja A veces Lleva A situaciones Insostenibles Donde ven Que el hijo O la hija Está en una relación Tóxica En una relación Enferma Y el aislamiento Que somete A la pareja A esa persona Hace que la relación Paterna-materna Se pierda Con el vínculo Hijo Los padres Tienen la obligación De decirle a los hijos Lo que nadie les dice Lo que nadie Es capaz De poner en palabra Y los hijos Tienen la obligación De escuchar A veces Los hijos Se refugian En lo que entienden Es un cariño De esa persona Cuando lo que la lleva Es al aislamiento De las personas cercanas Que le pueden influir Abrir los ojos Es una situación Compleja Porque cuando uno Está enamorado Es como un estado De enajenación Mental temporal Uno deja de ver La realidad Y se fija Solo y exclusivamente En lo que la pareja Le propone Y esa situación En ocasiones De celos De violencia Hace que los padres Quieran hablar Con los hijos Y no hay posibilidad De llegar Algo que llama La atención En medio de San Juan Muchas veces Ha salido publicidad De gente Que habla De amarres De cómo hacer Que una persona Vuelva Te quiera Y eso se alienta A través de esos avisos La verdad Es que en ese tipo De cosas Existir Existe Cuidado Y hay un negocio Un gran negocio Hay un negocio Como con el tarot Y todo ese tipo De cosas Que a verlo Lo hay Cuando es de manera Profesional Hay gente Que la magia negra La utiliza negativamente Para poder influir En las emociones Y los sentimientos De las personas También es como uno Quiera dejar Que eso entre Dentro de su interior Además se asimila Por ejemplo Si tienes cosquillas Que eres celoso Bueno Los celos van más allá Van más allá Por supuesto Y hay situaciones Pero cómo se ha ido Asimilando Lo que pasa es que Quienes se aprovechan De esto Que puede ser A través del tarot De la magia Saben que Van tocando fibras En donde le sale A esa persona Que tiene duda Los celos Entonces Es una especie De estafa Donde saben utilizar La psicología Para Totalmente Es una psicología Barata No tienen ni fundamento Ni base Y son argumentos Que existen habitualmente Pero la otra persona Quiere escuchar eso Y se lo hacen escuchar Hay un argumento Que se utiliza mucho Que es decir La rivalidad que existe Entre la nuera y la suegra Ahí Es una realidad Que normalmente La posesión Por querer tener al hijo De un lado o de otro Existe Ahora si lo queremos Poner querosén Le vamos a meter Un incendio tremendo A esa persona Creo que la pregunta Inicial de Juanca Es la que El sentido exacerbado De la posesión De una persona Es lo que Termina en celos Efectivamente El que le lo dominar El que le lo poseer El que le lo tener A su antojo El que no piense En otra historia Que no sea la historia Que esa persona propone Y esos planteamientos Muy bien Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video